tutorial express número uno de nuestra hermosa colección de llaveros dedicados a los grados y a los maestros versión express regalo del taller por supuesto tienes una versión extendida si así lo requieres donde en las redes sociales yo soy sosa manualidad historia correct anda buscadlo igual el pack de nueces del día de inmediato vamos a hacer una linda manzana un llavero en fieltro pañolensi que te cuento que es lo mismo el fieltro y el pañolensi en la misma cosa vamos a trabajarlo con pañolensi todo lo cortas según las piezas que están en el molde en los patrones que tienes a tu disposición vamos a bordar la carita y luego vamos a pegarlo sobre el relleno en este caso estoy usando un relleno de esponja para que nos dé el volumen de este lindo llavero previamente también le pegué la cintita que coge al aro de llavero y luego recordar ahora voy a pasar a coser todo el alrededor de esta hermosa manzanita también puede ser un imán puede ser un colgante bueno las posibilidades como siempre infinitas como creatividad seguimos cosiendo y ya vamos teniendo listo todo el bote ahora y esto todo cosido le doy sombra siempre con un color contrastante con las cintas o de pastel y voy a las siguientes piecitas aquí las lentes siempre lo hice con microporoso estallado en negro porque quería que brille pero tú puedes trabajarlo con el material de tu preferencia las cintas cintas bueno tú ya sabes que aquí todo lo que le pongas de mal va a hacer que tu trabajo quede muchísimo mejor no te pierdas esta hermosa colección de 5 diseños 5 diseños yo soy Sosa Manu y